Bueno comando, nos vamos a subir en este dirigible de Free Fire en la nueva actualización Ya les voy a explicar como se puede hacer esto Necesitamos el planeador Nosotros llevamos el planeador y nuestro compañero que use las paredes GLOB Nos vamos a colocar en esta posición, acá en la casa del cementerio Y bueno, nuestro compañero ya va a traer la pared GLOB Y nos la va a poner en la parte de atrás Entonces ya saben, necesitamos el planeador Y que él nos ponga en la pared Vamos a ver, listo Ya la puso y ya hemos quedado buggeados Nos toca esperar un momento Y vea, vea Ahora esperamos, solo es cuestión de segundos Y nos va a sacar esta vaina acá en el aire, así todos impulsados Vea, vea, póngale cuidado Si quieren pueden dar un poquito de puños Pero todo es cuestión de segundos y nos va a lanzar al aire A ver Falta poco, falta poco vamos Y bueno, por acá ya nos botó Y va a empezar a subir una cantidad de metros Y luego vamos a poder bajar de nuevo Y activar el planeador Esperamos Y bueno, por allá está el dirigible Vean, el dirigible está en March Selectry Recuerden que es en esta parte en donde se puede hacer este bug En el cementerio En la casa del cementerio Bueno, vamos a ver Ya activamos acá A los 600 metros aproximados Depende de la distancia que tenga el dirigible Vamos a activar nuestro planeador Y bueno, acá ya nos toca Verificar en qué parte está para ir a encontrarlo Y así bajar la distancia con el planeador Veanlo por allí Espero que lo aprovechen para que ustedes sorprendan a sus amigos Y pues se tomen un screenshot bastante épico con el dirigible Bueno, por acá está Ya está llegando el observatorio Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Ya falta poco, falta poco Vamos a ver Si lo logramos o no A ver, vamos Ay, carajo Pasamos muy cerca Se le va ahí el dirigible Carajo Nada, vamos No, nada, carajo Le pasamos re cerca Ahora les voy a mostrar esta otra parte En donde sí atravesamos Este dirigible Vean Acá íbamos así En otra de nuestras cuentas Y vean Por aquí vamos Y bueno, acá ya entonces Nos toca empezar a coger curva para bajar Descender Y vean lo que pasa cuando Llegamos al punto del dirigible Vean Vean, vean, vean Acá otra vueltica Y acá ya lo logramos Vean, vean, vean lo que ocurre Y Vean Seguimos derecho Ya que esta textura No está programada O sea La podemos atravesar Y Lástima eso La gracia era subir Logramos No está programada